Y organizaciones de la sociedad civil se apostaron frente a la embajada venezolana en el país en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, donde rechazaron rotundamente el bloqueo económico que mantiene el presidente Donald Trump y Estados Unidos. Los manifestantes dijeron sentirse indignados por la acción del mandatario estadounidense. Apoyando de manera incondicional al pueblo de Venezuela y exigiendo la no injerencia del imperialismo norteamericano. Exigiendo que Donald Trump deje de intervenir en esa política injerencista, que deje de bloquear a Venezuela, que deje al pueblo de Venezuela vivir en paz como quiere vivir. Pero tenemos que llenarnos de valor, tenemos que proponernos definitivamente derrotar el mal imperante sobre la tierra. Además pidieron a las Naciones Unidas a tomar medidas contra Estados Unidos por esta acción.